Así es, y le vamos a comentar que Plan Internacional y ACNUR desarrollaron el foro denominado Niñas, Adolescentes y Mujeres Seguras Sin Violencia Sexual, con el fin de concientizar a la población sobre su situación en el país, en la importancia de la denuncia. Únicamente el 10% de niñas que han sufrido violencia están realmente denunciando. Para la directora de Plan Internacional, la concientización y la aplicación de la ley son factores claves para erradicar la violencia contra niñas y mujeres en El Salvador. De esas denuncias que se están haciendo, realmente un porcentaje muy bajo es el que está llegando a una judicialización de los casos, pero eso es lo que tenemos que fortalecer como país. En los primeros seis meses de este año, el CONA registró 6.801 afectaciones contra niñas y niños, de los cuales el 53% fueron contra la integridad física y el 23% contra la integridad sexual. Esta última, aseguran las organizaciones, es de las peores formas de violencia que existen, por dejar graves secuelas físicas y psicológicas. Significa que son afectaciones de largo plazo en la vida de una niña, en la vida de una joven. Es decir, una niña que ha sido afectada por relaciones sexuales instantáneamente derrumba sus sueños, instantáneamente se aísla de la sociedad, tiene acciones como querer dejar sus estudios, ya no querer jugar. Las mujeres constituyen más del 50% de las personas que han sido obligadas a huir forzosamente de su hogar y que no pueden regresar, que han perdido, digamos, sus casas, sus propiedades, sus afectos y tienen que cambiar, digamos, debido de un momento al otro, a causa de la violencia. ACNUR y Plan Internacional esperan contar con un apoyo económico en las instituciones públicas para implementar acciones de prevención de la violencia sexual y brindar una mejor atención a las víctimas. Es por ello que desarrollaron el foro Niñas, Adolescentes y Mujeres Seguras Sin Violencia Sexual. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.